hola familia y bienvenidos a un nuevo vídeo estaremos hablando sobre datos curiosos de los perros sin nada más que agregar vamos con la intro 1 los perros nacen sordos y ciegos 2 la nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos 3 las papilas gustativas de los perros varían de 1700 a 2000 versus casi 10.000 papilas gustativas que tenemos los humanos 4 la inteligencia de los canes es similar a la de un niño de 2 años 5 los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras 6 los perros si tienen una percepción del tiempo y pueden percibir lazos de tiempo de hasta 4 horas 7 los perros que no han sido castrados reciben el término perros enteros 8 la raza de perros más antiguas es el salud y se ha encontrado vestigios de estos perros en tumbas egipcias 9 los perros pueden sentir celos cuando sus dueños están con otros animales o personas 10 los perros no ven en blanco y negro ven además de estos colores las gamas de grises y colores azules y amarillos 11 los perros brillan en la oscuridad y en las fotos debido a una tela o membrana que los recubre que se llama una alfombra brillante que es lo que les permite ver en la noche 12 la palabra colis de todas las razas de colis significa negro 13 la palabra terrier del grupo de razas de perros terrier significa tierra en latín y ese nombre fue usado para designar a los perros pequeños que hacían trabajo en la tierra como cazar ratas o alimañas 14 la nariz de los perros está húmeda porque así pueden absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente 15 los perros pueden contagiarse de los bostezos de sus dueños 16 todos los perros sin importar su edad sueñan aunque debe saber que los perros en edad adulta son los que más sueños tienen 17 los perros duermen encimados para regular su temperatura y protegerse de ataques 18 los perros y los gatos utilizan la misma técnica para beber agua 19 tienen las glándulas sudoríparas en las patas 20 sus bigotes le ayudan a ver en la oscuridad si llegaste hasta aquí y te gustó este vídeo dale pulgar arriba compártelo con tus amigos además nos gustaría saber qué te pareció este vídeo mediante la caja de comentarios suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido ya que publicamos vídeos todos los viernes y entre semanas en la descripción del vídeo estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad esto ha sido todo familia nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!